La adhesión y cómo se está desarrollando la jornada. Y me encuentro con Gabriela Senger, Vicedirectora del Lugar. Bueno, ¿cuál ha sido la adhesión de los docentes de este lugar? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en aproximadamente 30 docentes del turno de la mañana, 7 vinieron a trabajar. El equipo directivo asegura la escuela abierta. Bueno, y el resto se adhirió al plan de lucha. ¿Cómo se hace con el dictado de clases en este marco? Bueno, se convoca a los estudiantes de esos grupos y el dictado de clases es normal. Para ellos, bueno, y el comedor obviamente está abierto para ellos y para los que no han venido también pueden asistir. Claro, el comedor sigue funcionando. Siempre, siempre porque se debe asegurar la alimentación de los gurises. Bueno, hasta el momento ya dos jornadas de paro, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el desarrollo educativo de cada alumno? Bueno, el lunes se adhirieron todos. Ahora algunos vinieron a trabajar y por ahí es difícil explicar, ¿no? Porque muchos hablan de la cantidad de días de clase y la cantidad de días no asegura siempre la calidad. Obviamente, cuanto más días tenemos a los chicos dentro de la escuela, siempre es mejor. Eso es, digamos, no se discute. Pero también hay que ver otras cuestiones. ¿De dónde salen los insumos para limpiar la escuela? ¿De dónde salen los insumos para poder dictar las clases de calidad, los recursos didácticos? Entonces, bueno, son tres días de paro. Los docentes después intentamos recuperarlo. Obviamente, no es lo mismo tenerlos a los chicos que no tenerlos. Pero bueno, siempre es como que uno vuelve hacia atrás, vuelve a explicar, retoma lo dado y se continúa con la propuesta didáctica. Y más allá de lo salarial por parte de los docentes, digo, usted lo explica, hay todo un contexto complicado, la cuestión edilicia, la cuestión de los insumos, que indudablemente impacta también en el desarrollo de las clases. Este año es complicado económicamente. Todos los ciudadanos creo que lo sabemos y todo lo vivimos. Es todo, porque es el maestro que obviamente no le alcanza para vivir. Nosotros tenemos muchos docentes que vienen del interior, entonces gastan mucho dinero en el día a día para llegar a la escuela. Y eso hace que ellos tengan que buscar otros trabajos para llegar a fin de mes. Entonces, tal vez no se piensa, pero el maestro está cansado, dicen recién arrancamos. En realidad, desde el 9 de febrero que estamos trabajando. Pero bueno, la situación económica por ahí agota a todas las personas, a todos los ciudadanos, nos va agotando. Y bueno, eso también se ve en el aula. Cuando vos tenés un maestro preocupado, cansado, con dos o tres trabajos para llegar a fin de mes, y ahí también baja la calidad educativa. Porque el maestro tiene menos horas para preparar la clase, menos horas para preparar los recursos didácticos. Por ahí se dice, los maestros trabajamos cuatro o cinco horas. Pero en realidad, cuando uno quiere tener una propuesta educativa de calidad, fuera de esas cinco horas, uno tiene que estudiar, prepararse, preparar la clase, preparar los recursos didácticos. Te lleva mucho tiempo. Digamos, quienes tienen parientes docentes lo saben. Yo llego a mi casa y a veces estoy hasta las cuatro de la tarde haciendo cosas de la escuela. Entonces, bueno, tenemos sí un salario que es por una cantidad específica de horas que supuestamente estamos dentro de la escuela. Pero casi todos, seguramente algunos no, como pasa en todos los trabajos, pero muchos sí trabajamos horas en nuestros hogares. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y, bueno, las puertas de la escuela siempre abiertas para ustedes. Totalmente. Bueno, en la escuela Terán, la adhesión casi total, siete docentes que han venido y, por ende, bueno, también esos alumnos de estos cursos con los docentes presentes están teniendo clases. Pero el resto no. Y tiene que ver un poco, Pau, también con lo que decía Gabriela, ¿no? Es un efecto cadena. El docente que no le alcanza no llega a fin de mes, tiene que buscar otras escuelas, otros trabajos. Ya eso cambia también la calidad educativa dentro del aula. Digo, es un contexto un poquito más complicado que lo estrictamente salarial. Por supuesto, Lisandra, vamos a seguir viendo cuál es la situación hoy, no solamente en este colegio, sino también en otros establecimientos. Muchísimas gracias por el testimonio. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Lich. Y ahora te contamos que Farmacia Magna tiene un horario magnífico porque a partir de ahora abre las 24 horas, a los 365 días del año. Magna siempre está al servicio de tu salud y de tu bienestar con una experiencia cuidada en cada detalle. Allí, en Santiago del Estiro y La Prida. Magna, la evolución de la farmacia tradicional. Ahora nuestro horario es magnífico. Magna siempre está. Las 24 horas al servicio de tu salud y bienestar con una experiencia cuidada en cada detalle.